En el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que es un programa que nace en la presidencia de Néstor Kirchner en el 2007, estamos haciendo acciones de sensibilización, ¿no? Si bien es un programa que trabaja fundamentalmente con adultos, porque obviamente son ellos, tenés que ser mayor de 18 años para tener un arma de fuego, nuestra idea es trabajar desde la sensibilización o la concientización sobre lo que es el riesgo de tener un arma de fuego. Entonces por eso decidimos empezar a trabajar con los chicos, ¿no? Y decimos, un arma ni de juguete. Entonces, si ellos nos armamos una jornada, ellos traen sus juguetes bélicos, como los llamamos nosotros, y los rompemos, los trituramos en la misma prensa que usamos para inutilizar las armas de fuego, y le damos un juguete de otras características a cambio, ¿no? Un juguete más didáctico, que fomente otro tipo de cultura. Esto que están haciendo los chicos acá, ¿vos pensás que también pueden llevar el mensaje a la casa? ¿Y en el caso de que haya algún familiar con arma, el chico le pueda comunicar lo que vivió este día? Sí, mirá, la verdad yo creo que sí. Nosotros esa experiencia la hemos tenido, de personas, padres que vienen al momento de entregar su arma, vienen con chicos, y son los chicos los que siempre tienen un mensaje provida, tienen otra filosofía, también toda la cuestión ambiental, en ellos pega muy fuerte, y ellos dan un mensaje desde lo más puro, desde lo no contaminado, y creo que eso, la verdad que es lo que más podemos trabajar, y lo que más termina siendo a largo plazo lo más fructífero. Este programa que depende de RENAR y del Ministerio de Justicia, ya lleva recolectada 136.000 armas, llevamos destruida 128.000, nosotros la inutilizamos, apenas la entregan, pero después vamos a un proceso de destrucción definitiva, y lo que le damos es una especie de compensación, es un cheque al portador, porque este es un programa voluntario, la idea es que preserve su identidad, la persona que lo entrega, y le damos un cheque que va, según el calibre del arma, y el estado del arma, que va de los 200 a los 600 pesos, armas de fuego y municiones. La verdad que da frutos, el mensaje llega, creo que asume un compromiso por parte de muchos ciudadanos, que en algún momento tuvieron una hipótesis falsa, de que su familia podía estar más segura con un arma en su casa, entienden que esto no es así, que no es la solución, vienen, la entregan, en muchos casos son muchas mujeres las que entregan las armas, si bien muchas de las armas están a nombre de hombres, son muchas mujeres también con otro tipo de mensaje, y bueno, creo que si nosotros trabajamos de manera complementaria, todos los organismos del estado, con la sociedad, con las ONG, que aportan muchísimo en este programa, creo que podemos cada vez ir modificando algunas pautas culturales, y haciendo una sociedad más justa y más feliz para todos. ¿Dónde tiene que llevar un portador de armas su arma para destruirla? Bueno, está la sede del RENAR, que es en Mitra, en 1400, y después hay delegaciones en todo el país, y se presenta en la delegación o en el puesto móvil, es voluntario, no hay ningún tipo de averiguación, es muy simple, se le da el cheque al portador, y se termina por lo menos hasta esa parte. Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué viniste a hacer acá? Contame. Vine a destruir mi arma. ¿Qué pensás de esta idea de destruir las armas de juguete? Está bien, para que no haya más guerras ni violencia, no hay fluctuaciones de juguete. Gracias, agradecida. Me gusta.